¿Qué dices? ¿Qué rollo? ¿Está grabando? Sí, ya está grabando. Andamos bien perdidos, perdidos, perdidos. ¿A poco aquí va a ser la quinceañera? Aquí va a ser la quinceañera, mi compa. ¿Cómo la ves? Todo. ¿Cómo andas? Muy bien. Hace un rato que no te dejamos ver. ¿Qué dices? ¿Cómo andan? Saludos a todos. A ver, ahí en cinco. A ver, según el camarada, íbamos a tener la canción tocando para cuando llegaras y se le durmió. A mí no me da miedo en el desierto meterme. Prefiero eso y ayudar a mi gente. Es duro el calor, así que piénsela antes de venir aquí a meterse. Aquí quedan muchos en el intento de cruzar. Aunque se los quiera el desierto quedar. Yo siempre ando aquí buscando a alguien rescatar. Pues mi objetivo siempre será ayudar. Hay veces que me gana la tristeza de no evitarle a alguien la muerte. Pero ¿qué le puedo hacer? Solo hacerme más fuerte. Aquí hay muchos riesgos, es de una serpiente. Y también de la mala gente. Por eso traigo mi buena 2011 con la estrellita marcada. Porque también tengo que mi vida cuidar. La gracias a Dios, hasta hoy no ha pasado nada. Aquí me arriesgo mucho, pero siempre actúo de buena fe. Ayudar a mi siempre me llena el alma. Y aunque esté fuerte el calor, nunca me dé reajar. Pues mi objetivo siempre será ayudar. Ayudar a la gente es la tirada. Poder darle paz a una familia si alguien se salva. O rescatar a un alma que no quede olvidada. Una cruz que signifique la esperanza. Estos versos se los confuse a un amigo verdadero. El explorador David Castillo. Hombre sincero. Entonces, ¿cómo te gustó la canción? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, mi corazón. Ahí estamos, amigos. Vámonos, porque está haciendo frío. Sí, buenas noches.